Hemos estado haciendo muchos servicios, como venimos medianamente acostumbrados y cerrando ya el año. Yo ingresé en julio y fueron unos meses en mi periodo. Hemos realizado servicios importantes, lo que hemos notado un gran aumento de necesidad en anteojos recetados. Hemos entregado muchos anteojos recetados a gente que por ahí le dificulta adquirirlos, entonces felizmente nosotros podemos colaborar con ellos. Y después estuvimos también con ajuares de bebés, que otros años eso había disminuido un poco. Y este año hicimos también hincapié. Estuvimos solicitud, personas que han venido al club a solicitar y bueno, estuvimos presentes en esos hogares donde estaba realmente esa necesidad. Y después siempre más o menos control de diabetes. Hemos estado trabajando también todo lo que es el tema y difundiendo medio ambiente con las tapitas que estamos recolectando en las escuelas. Y en la Casa del León también se acercan y también dejan ahí. Y bueno, y eso después lo derivamos al Hospital Garrahan. Hemos hecho un convenio con ellos y eso es también, aparte de medio ambiente, es para cáncer pediátrico. O sea que tomamos dos causas globales. Que en el leonismo tenemos causas globales para ir desarrollando y cumpliendo dentro de la medida de cada club. Sería cáncer pediátrico, medio ambiente. Y también hemos ido a la caminata, que fuimos invitados y quisimos colaborar también con la Fundación Virgen de Luján, que fue una manera también de ayudarlos a ello. Y bueno, y después otro tema que estuvimos abocados fue el tema también de todo lo que es educación. Estuvimos con entregas de libros, de ejemplares, que ya en otra ocasión te he comentado, el escritor, el autor sancarlino Esteban Balsa. Hemos dado libros en las instituciones, escuelas, para así difundir la lectura también en los jóvenes. Exacto. Al finalizar los ciclos lectivos de las distintas instituciones de San Carlos, también siempre están presentes, ¿no? Con el reconocimiento a algunos de los alumnos de las distintas instituciones, entregando alguna medalla, haciendo un presente a través de esta bibliografía. Ustedes, esta vinculación con las instituciones educativas las tienen durante todo el año. Exactamente. Y a fin de año, como decís, Bárbara, hemos hecho entrega de medallas, sí, y ejemplar también. Hemos aprovechado uno en el instituto, que había quedado pendiente. Y bueno, las medallas es una linda tarea, pero la vamos haciendo lentamente, porque tenemos que esperar que las escuelas, la directora o los profesores nos den el nombre del alumno, y así nos encaminamos en grabarla, primero comprarla, grabarla, prepararla, y después presenciamos el acto, que es también algo lindo de compartir. Exacto. ¿Tienen respuesta de la comunidad de San Carlos, de las demás instituciones, ante los proyectos y las iniciativas que tiene Club de Leones? Sí, siempre tenemos respuesta. Por eso es importante agradecer, aprovecho este medio, la oportunidad que me estás dando. Yo como presidente, pero también en nombre de toda la selva, agradecer a la comunidad en general, instituciones, comunidad, porque nosotros también queremos servir, queremos dar, pero sin también la posibilidad, de la otra parte sería imposible. Así que sí, ellos están todos presentes, siempre están a disposición. Hacemos el bono en contribución, hacemos pastelitos. Que es la manera que ustedes también se sostienen económicamente, ¿no? Exactamente, porque nosotros somos un club de servicios, así que es muy poca la entrada, los ingresos, y bueno, entonces de esa manera la gente retribuye. Pero es como que trabajamos en conjunto, porque la comunidad ve también que después estamos presentes, hemos entregado también alimentos, por ahí en escuelas rurales, copa de leche, siempre colaboramos con la escuela especial, que eso ya es habitué. Tenemos pensado continuar con todas estas tareas. Eso es toda la parte de servicios, después tenemos también la parte, digamos, protocolar, tenemos nuestras reuniones plenarias, reglamentarias, que son dos mensuales. Estamos haciendo en este año, en cada reunión, instrucción guionística, que es algo muy importante también. Porque debemos tener también una conducta, un comportamiento, pero siempre es lindo hacer hincapié y recordar. Así que la instrucción guionística se está llevando a cabo en cada reunión. Tuvimos el 13 de diciembre una reunión aquí, que fuimos anfitriones, una reunión de zona, donde nos visitaron clubes de San Jerónimo Norte, Recreo, Esperanza y nosotros. Y ahí, bueno, compartimos, ¿no? Cada uno sus actividades y después un refrigerio para así charlar y la amistad, ¿viste? Que se forma como leones. Exactamente, exactamente. Bueno, entonces la proyección para este 2020 es seguir sosteniendo, ¿no? Estos proyectos y un servicio muy fundamental que ustedes brindan en la localidad, que es proveer de los elementos ortopédicos a todas aquellas personas que lo necesitan. ¿Esto este año, qué resultado les dio? ¿Fue en aumento? Sí, el tema de elementos ortopédicos es continuo, o sea, es todo el año, no hay vacaciones, porque hay mucha necesidad. Nosotros notamos que hubo cada vez más necesidad de, o sea, la gente buscaba, alquilaba. En invierno, en las épocas de meses de invierno, se incrementa el pedido. Por eso hemos comprado también algunos elementos ortopédicos y cobramos algo mínimo, un costo mínimo, y a veces ante necesidades extremas lo damos gratuitamente. Pero cobramos algo, digamos, muy poquito, porque también cuesta la mantención, principalmente en sillas de ruedas, camas ortopédicas. Pero no, no, la verdad que hemos trabajado mucho y seguimos. Siempre está el club abierto tres veces a la semana, por la mañana, porque cada león también está ocupado y entonces nos manejamos dentro de nuestras posibilidades. pero la gente apoya también en eso, comprende que somos voluntarios. Y el tiempo, la verdad, que es algo muy valioso para todos. Exactamente. ¡Suscríbete! ¡Gracias!